¡Por Dios! ¿Qué es este lugar espeluznante? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Todo está en el sueño de Kate! Y parece que esta chica tiene un objetivo. ¡Así es! ¡Los dulces! ¡Tienes que ir a buscarlos! ¡Incluso en sus sueños parece dulcera! ¡Oh! ¡Ella se atascó! ¡Oh! ¡No! ¡Brrr! ¡Supongo que esa es nuestra alarma! ¡Preparémonos para el día! ¡Y trata de sacudirte esa horrible pesadilla! ¡Bah! De todas formas, ¡espejo primero! ¡Vamos a refrescarnos! ¡Ah! No sé qué significan esas formas. ¡Todo lo que sé es que llegaremos tarde a clase! Kate decide reemplazar esas formas aburridas con algo más de su estilo. ¡Un look de maquillaje! ¡Hazlo! ¡Dios mío! ¡Cómo funciona! Transformación de maquillaje instantánea. ¡Hora de la ropa! ¡Perfecto! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Ahora eso no parece nada como el dibujo! Esto significa... ¡Es hora de la escuela de calamares! ¡Día uno! ¡Papitas! ¡No te fijes si yo... ¡Calcetín! ¡Ah! 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 ¡Tenía que haber una manera más fácil! ¡Hola, chicas! ¿Qué es esto? ¿Clase de TikTok? ¡Ja, ja, ja! ¡Me muero de risa! De todos modos, ¡guarden esos dispositivos móviles! ¡Es hora de aprender! ¡Así es! ¡Prepárense para... ¡Examen sorpresa! ¡Oh! ¡Tienen que estar bromeando! ¿Un examen sorpresa? ¡Esta escuela es otra cosa! Pero bueno... Mientras la maestra no está mirando, podemos hacer trampa. O de lo contrario... Bueno, solo espera y verás. ¡Intenso, eh! ¡Amina ha sido atrapada! ¡Láser! Solo tienes una oportunidad. ¡Ay, hombre! Las apuestas son altas. ¡Eso es para morir! ¡Ish! ¡Vuelve eso! ¡Alerta! ¡Oh, no! ¡Kate! ¡Yes! ¡Dí adiós a ese teléfono! ¡Ah! ¡Parece que solo queda una! ¡Santo cielo! ¡Ella lo hizo! ¡Ah! ¡Tráelo! ¡Veamos que también lo hizo nuestra chica! ¡Ok! ¡Parece que es correcto! ¡Ok! ¡Ah! ¡Maravilloso trabajo, señorita! ¡No tan rápido! ¡Teléfono! ¡Buga bruga! ¡Ahora ese es un lugar doloroso para ser lastimado! ¡Dulce alivio! ¡Ay, Katie! Solo hay una cosa más. Tu calificación, de acuerdo a la política de no teléfonos, es... ¡F menos! ¡Aww! ¡Es hora de tallar esas galletas! ¡Uf! ¡Intenso! Rompe la galleta y, bueno... ¡No querrás saber! ¡Las apuestas son altas! ¡La mera hace que las galletas sean más suaves! ¡Amina ya ha terminado! ¡Wow! ¡El guardia lo rompió! ¡Ya sabes lo que sucede después! ¡Perdón por hacerte esto, amigo! ¡Lime tástico! ¡Pegajosidad! ¡Sí! ¡Amina aseguró que se alegrará de que no fuera ella! ¡Ahora qué! ¡Será mejor que talles, Kate! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ella hace su gran escape! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? ¿Ah? ¡Ah! ¡Nunca me atraparás! ¡Incómodo! Kate, estás TF. ¡Totalmente frita! ¡Ah! ¡Tan pegajoso! ¡Tan verde! ¡Qué onda, chicas! ¡Mejores amiguis! ¿Ah? ¡Mantén tu humor! ¡Es hora de la carrera! ¡Vamos! ¡Ah! Katie es una pensadora más rápida. ¡Manda eso, Katie! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso es una menos! ¡Y una que falta! ¡Paz! ¡Oh! ¡Parece que Mina estaba a unos pasos por delante! ¿Ah? ¿Aplastar holograma? ¡A Mina está distraída! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Y Kate va por delante! ¡Kate gana! ¡Hola, I! ¡Oh! ¿Te gusta lo que ves? ¡Sí! ¡Idea! ¡Chiché! ¡Dame los bienes! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ahora estás hablando! ¡Dulce, dulce helado! ¡Mmm! ¡Azucarado! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Tienes un resfriado? ¡Achí! Quizás el helado no es lo mejor para eso. ¡Muñequita! ¡No es lo que parece! ¡Es él! ¡Él! ¡El guardia va a estar en problemas ahora! ¿Le diste helado a la niña enferma? ¡Cómo pudiste! ¡Muñequita! ¡Muñequita! ¿Ah? ¡Ah! ¿Eres yo? ¿Yo soy tú? Bueno, eso es de miedo. ¡Postora! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Helado! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! Solo almorzando. ¡Mmm! ¡Tan divertido! ¡Oh, Kate! ¿Qué está pasando? ¡Es hora de la próxima ronda de juegos, chicas! ¡Oh! ¡Cruza el puente quebradizo! ¡Kate prueba los bloques con almuerzo! ¡Wow! ¡Hey! ¡Mira! ¡Premio de hamburguesas! ¡Tenemos que hacer esto! ¡El abrigo es clave! ¡Si aterriza y no se rompe, es una oportunidad! ¡Oh, sí! ¿Pantalones? ¡Ok! ¡Vamos, LOL! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! Bueno, eso lo hace. Kate se quedó con la ropa y cruzó. ¡Vaya forma de seguir! ¡Yay! ¡Lo siento, LOL! Hicimos lo que teníamos que hacer. ¡Deliciosa barriguita! ¡Y todo se ha ido! ¡Caramba, Katie! Parece que eso es todo. ¡Ella está llena hasta el borde! ¡Tan llena como puede ser! ¡Vamos a tomar la siesta, eh! ¡Al menos LOLI tiene algunas obras! ¡Aburrido! ¡Hey! ¡Los estudiantes están aquí! ¿Es eso realmente todo lo que hay para almorzar? Bueno, no exactamente para Kate. ¡Ella recibió un trato especial porque nuestro guardia está enamorado! ¡Oh, santos cielos! ¡Bien! ¡Vaya, vaya! ¡Este tipo está realmente enamorado! ¡Ah! Supongo que puedes quedarte. ¡Todo lo que le importa a Kate es este mega huevo! ¿Y quién puede culparla? ¡Quiero decir, yum! ¡Mmm! ¡Gracias, señor calamar! ¡O como sea que te llames! ¡Eres el mejor! Este chico haría absolutamente cualquier cosa para impresionar a nuestra hermosa rubia. ¿Ah? ¡Eso incluye comer dulces! ¡Difícil de comer a través de la máscara! ¡Ay, hombre! Parece que Kate tiene hambre. ¡Otra vez! ¡Kate quiere un poco! ¡No hay problema! ¡Aquí! ¡Galleta perfecta! ¡Diseño genial! ¡Yum! ¡Oh, no! ¡Ella rompió la galleta! ¡Qué has hecho! ¡No es como si tuvieras una oportunidad de todos modos! ¡Ah! ¿Dónde está nuestra chica? ¡De vuelta a clase! ¡Qué aburrido! Hoy trabajaremos en nuestras computadoras portátiles. Por favor, saquen la suya. ¡Venga! Esto no es un problema para la rica Val. Pero es para nuestra Elsa, que tiene pocos recursos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Bingo! Eso es exactamente lo que necesita Elsa. Confían en el proceso aquí, amigos. ¿Para qué crees que se usó? ¡Oh, no importa! Elsa pega dos hojas de papel. Una para la pantalla y otra para las teclas. ¿Hm? Lo que sea. ¡Te saliste con la tuya! ¿En qué estás? ¿En micropapel Excel? Silencio, Val. ¡Oh! ¡Tengo que aceptar esto! ¡Lo siento! Bien, vete y date prisa. ¡Gracias! ¡Ella se fue! ¡Esta es la oportunidad perfecta para Elsa! ¡Ha impreso una pantalla rota! ¡Ya sabes, para hacer bromas en emergencias! ¡Perfecto! ¡Parece real! ¡Ella está de vuelta! ¡Está bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Valerie! ¿Qué? Lo siento. ¿Usted? ¿Ah? ¿Es papel? ¡Sí! ¡Y Elsa recibe la estrella de oro por la broma de hoy! ¡Ja! ¡Ah! ¿Qué prenda de ropa tan cara se pondrá Valoy? ¡Oh, wow! ¡No es una mala decisión! ¡Oh, wow! ¡Me pregunto qué será! ¡Cambiando! ¡Ahora vuelvo! ¡Rar! ¡Val! ¡Te ves hermosa! ¡Diviértete, gatita! ¿Qué pasa, Elsa? Elsa está al acecho de algo que ponerse tan bien. ¡Oh, no! ¡Bingo! Elsa, ¿qué? ¿Agarra la bolsa de basura? A cada uno lo suyo, supongo. Ok, empecemos el vestuario. ¡Bam! ¡Santa bolsa de basura, Elsa! ¡Eres una genio! ¿Escuchaste la nueva moda? ¡Zapatos de sandía! Solo bromeo. Esto le hará ganar una multa de la policía de la moda. Pero es un disfraz muy bueno. ¡Fiesta de disfraces comienza! Tengo miedo de preguntarle cuánto cuesta su disfraz. ¡Wow! ¡Val, mira! Parece que todo el mundo está impresionado con el disfraz de Elsa. Lo que cuesta un total de cero dólares y cero centavos. ¡Dulces sueños, gatito gatito! ¡No puede ser! ¡Porristas! ¿Me das una R a la A? ¡A la T-A-T-A! ¡Hola, Elsa! Simplemente ignora esas chicas. No todos pueden pagar un uniforme de miles. ¿Lista? ¡Espera, espera! ¡Retoque de maquillaje! ¿Da? ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Oh! Polvo fijado. ¡Tengo eso! ¿Estoy bien? Sí. Ve por ellos, tigre. Nunca seré como esas chicas. Es hora de la competencia. Buena suerte. La necesitarás. ¡Oh! Parece una multitud dura. Nuestra primera concursante, Valerie. Animadora de Alto Sur. Val es la principal. ¡Mira esos movimientos perfectos! ¡Arrasando! ¡Siguiente concursante! Si es que las luces le iluminan. ¡Esa! No estoy segura de si los pompones de plátano son una declaración especial, pero tal vez este sea un problema de financiación. ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Val, cuidado! ¡Oh! Esto no está bien. ¡Oh, por Dios! ¿Tres ceros para Val? El dinero no puede comprarte las bananas. Bueno, en realidad sí podría. ¡Wow! Los chicos están repartiendo cincos. Y un cuatro del juez más duro de la ciudad. ¡Eso es una victoria si alguna vez la has visto! ¡Maravilloso trabajo, Elsa! Val está pasando el mejor momento de su vida con esos filtros de Snapchat. ¿Pero realmente puede esculparla? ¡Boca grande! ¡Ay, ojalá pudiera tener un teléfono! ¿Eh? ¿Qué es este filtro? ¡Ah! ¡Mi cabello! ¡Mi Chanel número 5 lápiz labial Rush! ¡Vaya bocanada! ¡Ah! Eso me asustó. Menos mal que solo es un filtro. ¡Oh, pobre Jules! Al menos tú tienes tu álbum de recortes. ¡Es igual de divertido! ¡Qué buenos memes! Si tan solo este teléfono tuviera una cámara. ¡Ah! ¡Idea! ¡Hola Snapchat del año 300 a.C. Julie pega su cámara a su teléfono. ¡Buena chica! ¡Y hecho! ¡Funciona! ¡Hora de hacerse una selfie! ¡Oye, Valerie, di iPhone! ¡Ja! ¡Bien, Julie! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Espero que te hayas divertido! ¡Bloopers entrando! ¡Estos son los mejores, eh! ¡Asegúrate de suscribirte y tocar la campana para no perder el ritmo! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado! ¡La tripulación chiflada!